Muy buenas amigos y amigas, estamos de nuevo con The Legend of Dragoon y nada, lo dejamos en un punto muy interesante, muy muy interesante, acordaros de todo lo que descubrimos en el vídeo anterior, que ya nos lo habían informado y tal, pero ya lo vimos con nuestros propios ojos, ¿no? Bueno, volvimos aquí al castillo de Fletch y, bueno, vimos la verdadera identidad de aquella falsa princesa Emil, que, bueno, pues su conducta no se la creía nadie, que parecía todo un espejismo, que no podía ser verdad, y al final, pues, ya habéis visto todo lo que sucedió, al final, esa mujer resultó ser Lenus, que, bueno, pertenece a una especie que, en teoría, pues, por antigüedad ya debería ser olvidada, que es la de los alados, que es una especie que data ya de hace 11.000 años, como los humanos, de la campaña del dragón, acordaros, que estuvieron en guerra, así que, bueno, va a ser muy interesante, se vienen cositas donde el juego va a despegar cada vez más y va a haber unos puntos álgidos muy muy top, en los que yo creo que más de uno os vais a sorprender. Así que nada, gente, vamos a entrar en materia y vamos a continuar con lo, pues, lo que nos toca ahora mismo, ¿no? Así que nada, ya sabéis, un buen like y compartir el vídeo por vuestras redes no cuesta nada y ayuda muchísimo al canal, así que vamos a darle duro. Bueno, obviamente, pues, no he salido, pues, a las afueras de la ciudad ni nada por el estilo, hemos empezado el capítulo aquí, pues, lo que significa que el tema añadidos, nivel, etc., pues, está completamente igual que como se quedó, ¿no? Así que nada, ahora ya tenemos vía libre para explorar el castillo al 100% absoluto y, bueno, lo hice fuera de cámaras para no perder tiempo ahora e ir directamente a lo que, pues, a lo que nos toca, ¿no? Y nada, pues, en esta parte hay un par de cofres que estaban abajo, aquí en esta sala, pues, estos dos cofres, ¿vale? Que, bueno, pues, no eran accesibles hasta ahora, pues, como veis, se pueden coger tras vencer, pues, a Lenus, ¿no? Bien, tenemos una serenata de la luna por aquí, que esto es un objeto y esto es una rapsodia del sol, ¿ok? Perfecto, pues, vamos a hablar con estos. A ver, se sienten responsables por aquel incidente y entrenan voluntariamente todos los días. Por cierto, quería deciros que si escucháis el ventilador, porque lo tengo puesto, pues, no puedo hacer nada al respecto porque está empezando a despegar la temperatura y esto ya son medidas desesperadas. Puedo jugar y grabar sin el ventilador, pero es más jodido, ¿no? Y ya que puedo tener esta pequeña comodidad, pues, oye, la aprovecho, ¿sabes? Así que, bueno, yo lo digo más que nada porque ahora, obviamente, al no ser un directo, pues, no lo puedo saber por vuestro feedback. Lo podré saber al editarlo y tal, pero no ahora, ¿sabes? Así que, nada, al menos la barrita de volumen del OBS no sube con el ventilador, así que supongo yo que no se oye. En fin, no sabía que un bandido se hacía pasar por la princesa Emil. ¡Ah! Sigo con esta obsesión porque no quiero que la gente crea que soy un impetinente. Okidoki, muy bien, pues ya está. O sea, podéis ir a mirar todo el resto del castillo si queréis, pero ya os adelanto que no hay nada. O sea, podéis hablar con los NPCs y todo incluso, pero... Pero eso, ya os adelanto que no hay absolutamente nada. Así que... Y aquí creo que no te dejaban entrar. Dice, no puedes comer hasta que esté listo. O sea, no te dejan explorar lo que es la cocina. Bueno, pues aquí arriba, por aquí se va a la habitación de la princesa Emil. Ya la he explorado por mi cuenta y no hay absolutamente nada. Y por aquí está la de la princesa Lisa, que esta no la he visto realmente, no la llegué a explorar. Pero, bueno, no vamos a tardar mucho, así que... Bueno, mira, aquí está la princesa, de hecho, la Emil. Que dice... Ah, se refiere a... Se refiere a Albert. Se lo agradezco, pero me da un poco de vergüenza. Vale, bueno, tampoco vamos a tardar tanto en ver la habitación total. Es bastante probable que en este vídeo no haya apenas acción, de hecho. Porque nos toca la parte del Reina Furia, que es básicamente muy chill, todo. O sea, es conversación y ya está. Todo lo que hay en el Reina Furia. Básicamente, si tenemos algún combate en este vídeo, será de camino al barco. Ya está, nada más. Porque tenemos que ir hasta Donau. Y acordaros de que tenemos que pasar por las tierras yermas para llegar hasta allí. Así que nada, tenemos aquí a la princesa Lisa, que dice... Gracias a vosotros, he podido ver a la hermana Emil por primera vez en más de seis meses. Dejad que exprese mi gratitud. Con un cofre. Me sentía sola estando separada de la hermana Emil seis meses. Pues no. Pues vaya recompensa de mierda, no quiero tus gracias. Bueno, pues ya está. Voy a sudar de hablar con los NPCs porque, total, todos te van a decir lo mismo. En plan, qué alegría, no sé qué, qué ganas de ver a la princesa de verdad, etcétera. ¿Sabes? Así que... Como ya estas cosas nos las vemos venir todos, pues... Pues vamos a avanzar y ya está. Que tenemos... Creo recordar que teníamos algún que otro añadido nuevo para probar. Así que, por supuesto, haremos la probación. Quiero ver si podemos encontrar a Fester, por alguna casualidad, porque no la hemos visto en el castillo. No os detendré. Pasad libremente. Y los NPCs de la ciudad prácticamente te van a decir lo mismo. Que qué alegría, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Así que... A ver, de tema objetos, que esto sí lo quiero mirar. A ver cómo voy. Bueno, llevo bastantes pociones. Serenata de luna. Recupera por completo PM para todos. Bueno, de momento vamos a dejar los objetos que tengamos así y ya... Y ya iremos viendo. Imagino que estará en su casa el Fester. Porque aquí no está. Vuelvo dentro de un ratito. Puede que esté en la taberna con Kaffi. Puede ser. Puede ser, puede ser, eh. Puede ser. No, está Martel aquí. Acordaros que le podemos dar, pues, los polvos de estrella que tengamos ahora. Que le vamos a dar dos más o tres solamente. Así que vamos a darle de paso ya a los que tengamos. Te dice lo mismo de siempre. Ahí está. Le damos los tres siguientes. En total ya le hemos dado... Treinta. Que son los que tenemos. Ah, mira. Por llegar a treinta te da algo. Vamos a ver. Cinturón del dios de la guerra. ¿Es el gran dios G esto? Como sea el gran dios G, esto es una chetada que flipas. Aquí en el menú. Como sea el gran dios G, esto es una chetada. No. Es la faja dios G. Eleva puntos de espíritu un 50%. Hostia. Esto para el dragón... Ojito, eh. Para alguien que tenga nivel... Hostia, para Shanna, tío. Hostia, esto para Shanna. Para subirle el nivel del dragón. Oh, puede venir muy bien esto, eh. Para hacerlo fuera de cámaras. Hostia. Me lo estoy pensando, eh. Creo que se lo voy a poner a Shanna. Y ya, si me da por usarla la uso y si no, pues no. En fin, vamos a ver el tema añadido. Su momento. Porque con Dart... Es verdad, tenemos el héroe loco. Ok. Pues este añadido, eh... Para hacer daño no es muy bueno. De hecho, es el... De todos los 7 añadidos que tiene Dart. Este es el peor de todos. Si lo que queréis es hacer daño. Pero para puntos de espíritu... Eh... Es prácticamente el mejor. ¿Vale? Este sube muchísimo los puntos de espíritu. Ya veis, por ejemplo, que a nivel 1... Si lo haces bien, ya te da 60 puntos de espíritu. Es bastante. Es un añadido que puede ser un poquito jodido, eh. O sea, no es... Extremadamente jodido. Pero de los 5 que tiene... Lo considero el más difícil. Para mí el más difícil es el sexto. Que es el ataque lunar. Para mí. Para mí. Al menos siempre es el que más me ha costado de Dart. En general, por ser el personaje que más usas... Eh... Sus añadidos suelen ser los más fáciles para todo el mundo. Pero vamos. Que... Este... Este puede dar un poco quebradero de cabeza. Porque... Digamos que los ataques son rápidos. ¿Vale? Simplemente ir pulsando la X mucho... Muy seguido. Ya lo veréis ahora. Que es bastante rápido este ataque. La parte buena es que, precisamente por ser tan rápido... Eh... Nunca hay contraataque. Esto es muy importante porque así, básicamente... Lo comento. Y cuando lo vayáis a hacer, pues solamente tenéis que estar pendientes de... Pues de pulsar un solo botón. En este caso la X. No existe contraataque con este añadido. ¿Vale? Así que bueno. Es una información muy útil esta que os estoy dando. En el caso de Rose, pues voy a seguir con el Filo Endurecido. O Endur. O Enduro. Como lo queráis llamar. Con Albert voy a seguir con la Tormenta Flores. Aunque... Quizás haga un poquito un cambio con Hash el después. Y con Meru, pues más de lo mismo. Hasta que no aprenda el segundo añadido. Que creo que era... Giro Martillo. O algo así. Pues no... No la voy a volver a poner. Porque total, no... No sirve de nada. Así que nada. Para las tierras yermas que vamos. Y tenemos que ir a... Hasta Donau. Que es donde va a estar embarcado el... Estará atracado, perdón, el... El Reina Furia. A ver. Siento que mire mucho esto, pero... Quiero cercionarme. Sí, vale. Lo he activado. Para estar seguros, eh. Así que nada. A ver si entramos en un combate y así veis el añadido. Y bueno. Pues en este vídeo conseguiremos... Los siguientes dos polvos de estrella. Vamos a tener un total de 32. De los 35 que hay en este disco. Así que... Ya por números. Pues... Os estoy dando a entender de que estamos... Relativamente cerca de terminar este disco. Este disco a comparación del 1 es bastante cortito. Si no recuerdo mal... Era el... Era prácticamente el más corto. Porque el 4... El 4 para normalmente ser un disco 4 es largo. Creo recordar. Así que bueno. ¡Dios! Como mola ver tanto daño, eh. La madre que me parió. En fin. Bueno, Dart está un poco en la mierda. Y Rose... Bueno, Rose resiste. Básicamente como Dart tiene casi 1300 de vida... Pues con 600 ya parece que está... Pues en crítico, ¿no? Con vida crítica. Que realmente no es así, pero bueno. En fin. Vais a ver ahora el nuevo añadido de Dart. Es bastante probable que lo falle, eh. Por ser él la primera vez. Pero bueno. Veremos. Bueno. Se han cargado él solo de fallarlo sin yo tener que hacer nada. Y Rose más de lo mismo. Venga. Claro que sí. Me van a meter en veneno, ¿verdad? Es que estos cabrones pueden meter veneno. Míralo. Ahí está. Me cago en la puta, tío. El puto timing de los cojones, eh. ¡Venga! Por si uno no era suficiente ya. La madre que me parió. Bueno. Pues vamos a tener que esperar para ver el nuevo añadido de Dart. Es lo que hay, chavales. Voy a curar el veneno, eh. Mira, me da encima un purificador de cuerpo. Que, eh. No lo voy a sustituir. No, espera. Terminar no. Eh. Purificador de cuerpo. Me viene bien, de hecho. Porque es para veneno. Así que voy a tirar un purificador de mente. Y me voy a curar el veneno ahora en un momentito. Es que estas abejas, tío, las odio por esto. Ya compraremos en Donao ahora, que supongo que habrá de esto. Descansaremos también, por cierto, en la posada. A ver, vamos a hacer un combatico únicamente para que veáis el añadido de Dart. Porque es probablemente este combate que voy a... Que voy a triguear. Es probable que sea el último que vamos a ver hoy. ¿Sabes? Así que... Al menos para que lo veáis. De hecho voy a defender con todos hasta que entre Dart en turno. Acordaros que Albert está ya en nivel 4 de dragón. O sea, y el nivel 5 ya dije que era el máximo nivel posible. Vale, a ver. Ahí lo veis. Es un poquito... Es un poquito... Que puede agobiar, ¿no? Básicamente. Creo que la palabra correcta para este añadido es... Que puede agobiar. Porque como veis, las secuencias de ataque son bastante rápidas. Teniendo... Si comparamos con los anteriores, que tenías un montón de tiempo para reaccionar. Aquí tienes tiempo suficiente, pero... Ni de coña tienes tanto tiempo. Por eso, digamos que... Creo que la palabra correcta para definir este añadido es agobiante. ¿No? Así que, bueno... Ya habéis visto que el daño tampoco ha sido impresionante el que ha hecho Dart. No es un añadido para hacer daño. Ya lo he dicho. Es para... Para únicamente subir nivel de dragón. Y ya está. Así que... Para eso no sé si era el mejor este o el último suyo. El último suyo también daba muchos puntos de espíritu. Pero es bastante probable que cuando lo desbloquees ya tengas a Dart a nivel 5 de dragón. Precisamente gracias al añadido que tenemos ahora. Al héroe loco. Gracias a este añadido es bastante probable tener a Dart al máximo nivel de dragón. Porque para desbloquear el sexto tiene que subir nivel. Todavía. Y ese hay que subirlo de nivel para que aprenda el último. Así que... Bien. Estamos ya recuperados. Perfectísimo. Muy bien. Genial. Pues vamos a guardar. Y vamos a continuar. Bien. Ok. Pues... A ver. ¿Dónde estaban las tiendas aquí? Creo que era aquí. Eh, eh, eh... A ver... Sí. Es aquí. Ok. Ahora. La de objetos creo que era la de la mujer, ¿no? Sí. Vale. A ver. ¿Cuánto tenemos de estas cosas? Tenemos cinco, tres, tres, dos, dos... Con esto vamos bien, yo creo. Y ataque viento... Ataque para todos de viento. Hmm. Muy interesante. Pero creo que no. Nada, nada. Yo pensaba que... Que no íbamos tan... Tan bien de objetos. No, yo creo que con esto vamos bien. De todas formas, en el Reina Furia, si no recuerdo mal, había tienda. Tanto de objetos como de armas, creo recordar. Así que... Si nos faltase algo, se puede comprar allí. Así que nada, a ver. Había que avanzar para ir al... Al embarcadero. Ahí está. Perfecto, pues. Fijaros qué puta hermosura. Allá al fondo, tíos. Fijaros qué hermosura. Ese es el Reina Furia, chavales. Ahí está. Tremendo barquito, ¿eh? Se nos viene. Oh, sí, nena. ¿Es un barco? Kongol, estar emocionado. Esto más grande que yo. Si es que al lado del barco... Eres un mosquito, tío. O sea... Con que este es el Reina Furia. Exclamaciones e interrogaciones juntas. Tú debes ser Dart. Esta es Keila, ¿ok? Sí, lo soy. ¿Y tú? Me llamo Keila. Soy miembro de la tripulación del Reina Furia. Voy a por el Comodoro. Comodoro, Comodoro Puller. Dart y sus amigos han llegado. ¿Qué? ¿Keila? Silencio. Un hombre de mar debe tener un gran corazón. A veces escuchas las olas y lanzas tus sueños al mar. Es el amor del hombre. Esa es tu opinión. Comodoro, Dart y sus amigos han llegado. Recibisteis la orden del rey. ¿No, señor? Ah, sois los jóvenes valientes que ahuyentasteis a los bandidos. Merecéis ser huéspedes de mi barco, el Reina Furia. Gracias, pero no queremos que nos trate como huéspedes. Tenemos el mismo objetivo. Encontrar a Lenus. Hmm, eso me gusta. ¿Listos para zarpar, señor? Ya veo. Solo falta que subáis a bordo. En cuanto estéis listos, nos haremos a la mar. Okidoki. Bueno, pues como veis, te dan una última oportunidad para embarcar, ¿no? Antes de embarcar. Así que... Bueno, pues si os ha faltado, por ejemplo... Si os falta, por ejemplo, algún polvo de estrellas de esta ciudad... Pues miraros la parte correspondiente. El episodio correspondiente de la serie. Que allí, pues, muestro los dos, ¿no? Que hay. Bien, tenemos un total de 30 polvos de estrella. Que es lo máximo posible. Que podemos tener hasta este punto del juego. Y, como he dicho hace un momento, dentro del Reina Furia hay dos más. Están los siguientes dos. Tendríamos un total de 32. Y el total del juego, acordaros de que son 50. Como veis, ya tenemos más de la mitad. Y todavía estamos en el disco 2. ¿Vale? Así que, bueno. Como veis, vamos bastante, bastante bien con ello. Ya lo he dicho, en este disco acabaremos con un total de 35. No podemos tener más. Así que, pues, nos quedan solamente 5 ya. Después de conseguir estos que hay aquí, nos quedarán solamente 3. Y ya, pues, no nos tendremos que preocupar más hasta, pues, empezar el disco 3, ¿no? Obviamente. ¿Os estábamos esperando? ¿Estáis listos para zarpar? ¡Sep! ¡Sí! Bien, vamos a zarpar. Estar seguros, por cierto, de hacer las últimas cosas que os queden y tal. Porque aquí no se va a poder volver hasta dentro de un poco de juego. ¿Vale? O sea, vamos a tardar un poquito en poder volver a Donao o a Fletch. Hay una cosita, que sí es verdad. Hay una cosita que sí podríamos haber obtenido. ¿Vale? Ahora. Pero no pasa nada porque se puede conseguir más adelante. No lo voy a comentar porque es spoiler y además tocho. Que ya tuve que eliminar un comentario del vídeo anterior. Porque alguien lo dijo, básicamente. Y ya sabéis que los spoilers en el canal, pues, están prohibidos. Es una norma del canal, con lo cual hay que cumplirla. Y si no, pues... Mínimo lo que haré será borrar el comentario. Lo normal es que bloquee del canal directamente. Porque es una falta de respeto. O sea, nunca sabes si hay alguien que lo está viendo por primera vez. Y piensa que le estás jodiendo el juego. ¿Sabes? Con esas cosas. Con esa posible sorpresa. Con lo cual, pues, me comentó alguien, ¿vale? Sobre a lo que me estoy refiriendo. Que no lo estoy diciendo. Pero me lo comentó alguien diciéndolo. Y, pues, borrar el comentario. Porque no me hizo gracia, ¿sabes? Así que... Ya lo conseguiremos, ¿vale? Es algo bastante importante para la historia. Así que, bueno. Ya lo conseguiremos. No hace falta conseguirlo ahora. Si se puede... Que se puede, vaya. Que si se hace mejor, vaya. Era lo que quería decir. Pero que si no, pues, no pasa nada. ¿Vale? O sea, no... No os preocupéis que se va a obtener sí o sí igualmente. Si no, ahora será más adelante. Así que, bueno. Han pasado muchas cosas. Me metieron en la cárcel. Y Dart vino a rescatarme. Estuvimos con Lovitz. Y ahora estamos aquí persiguiendo a Lloyd. Bueno, toda esta parte ahora que vamos a hacer es... Prácticamente lo que se va a comer todo el vídeo. Lo que falta. Así que, bueno. Hay tantas cosas que no comprendo. La luna que nunca se pone. La voz del virage. Ojalá pudiese volar como vosotros. Yo creo que ya en tus sueños vuelas, amiga. Pero esto no me lleva a ninguna parte. Puntos suspensivos. Más puntos suspensivos. Dart se reirá de mí. Y yo también. Jaja XD. Dart. ¿Dónde se habrá metido? Ojo. Ojo. No realmente vas a poderlos manejar siempre. Creo que era solamente aquí que podías manejar al que te dejaban, básicamente. Porque como veis, por ejemplo, en el grupo Shanna está sola ahora. Con lo cual, pues obviamente, te van a poner a la que está en el grupo, ¿no? ¿Veis? Ahí está. Solamente tenemos a Shanna. Pero bueno. En fin. Antes de empezar a hacer cosillas y tal. Vamos a ir a por los polvos de estrella. Vamos a centrarnos en eso, como siempre. Lo primero, me gusta limpiar la zona de polvos de estrella y luego hablar con NPCs y, pues, limpiar la zona de cofres en caso de que haya. Y si no, pues, únicamente hablar con NPCs y hacer lo que tengamos que hacer. Así que, nada. Vamos a hablar con este, ya que estamos. Está concentrado en limpiar. No debería molestarle. Ah, lo siento. ¿Te he ensuciado los pies? Nope. Bien, pues, vamos a bajar por aquí y llegaremos a lo que parece un almacén barra una sala de máquinas, ¿no? Donde básicamente le ponen, le echan cositas al motor del barco para que funcione. Bien, tenemos aquí a Kongol. Ok, pues el primer polvo de estrellas está justamente por detrás de él, más o menos. Está por aquí. Aquí está. Perfecto. Pues, más o menos por detrás de Kongol es donde está el primero. Vamos a hablar con Kongol. Hola. ¿Has visto a Dart? Entonces buscaré en otra parte. Dart no aquí. Ok. Lo ha dejado claro con poquitas palabras. Me gusta. Cuanto más combustible metamos, más potencia tendrá el barco. Dicen que un Lenus o no sé qué ha pasado volando a una velocidad increíble. Los dos estamos trabajando como locos para poder coger al Lenus lo antes posible. Bueno, cuando te enteres de que es una mujer vas a flipar, amigo. Cuando la cosa se pone dura, olvidamos los problemas cantando. Hostias. Pues me voy a poner ahora a cantar yo la canción del Espartaco de Renfe. La del jefe de equipo estoy a tope. Es una canción muy meme en España. Es probablemente que fuera de España... Bastante probablemente fuera de España no va a ser nada conocida. Es un meme de aquí, esto. Bien. Aquí estaba el segundo polvo de estrellas. Que creo que estaba... A ver, por donde está este NPC. Esto de aquí que parece un cofre. ¿Veis? Esto de aquí que parece un cofre. Ahí está. Exclamación. Y ahí lo tenemos. Genial. Pues... Rápido, fácil, sencillito. Y para toda la familia, en cosa de 2-3 minutitos, hemos conseguido ya todos los polvos de estrella. Los dos que había aquí. Y ya está. Ya nos podemos dedicar a seguir la historia. En plan conchiana tenemos que encontrar a DART. Hablar con los NPCs. Y limpiar, pues como he dicho antes, la zona de cofres. En caso de que, pues, haya cofres, ¿no? Obviamente. Bien, pues ya los tenemos. Ahí está. Abajo del todo. Ya nos sale que tenemos 32. Perfecto. Llevamos casi 40 horas de juego, ¿eh? Con la puta tontería. Realmente las horas se han comido más por el tema de subir los añadidos que otra cosa, ¿eh? O sea... Si vais a piñón sin entrenar añadidos, igual llegáis aquí antes de tener 15 horas fácilmente. Pero ya sabéis que a mí me gusta explotar y sobreexplotar los videojuegos. Así que, bueno. Es lo que hacemos en este canal. Lo vamos a hacer siempre. Es mi forma de jugar. Y... Si os gusta, pues de puta madre. Pero si no, pues... Pues hay más canales, obviamente. Se encuentra entre... Se cuenta entre los marineros que en esta zona aparece un barco fantasma. Uuuuuh. Chan, 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 chan. Que spooky. Aunque, bueno. Lo del barco fantasma. Esto está tan sobreutilizado en los JRPGs que ya da hasta un poco de agobio, ¿sabes? Me están viniendo ya tres juegos a la cabeza que usan esto, ¿sabes? Uno de ellos es más o menos de la edad de este. No los voy a decir por si acaso que es un poco como sorpresa, ¿sabes? Pero ya me vienen a la cabeza con haber visto barco fantasma. Ya me vienen a la cabeza tres juegos que tienen estos, ¿sabes? Y hay más. Hay más todavía. Estamos contigo. Así que no te preocupes por los alados ni por el barco fantasma. Bien, pues veo ahora ya unas cuantas bastantes salidas. Hostia, unas cuantas bastantes tantas como una, dos, tres, cuatro... Cuatro. Flipa, colega. Mira, ahí está Mero. Hostia. ¿Qué haces ahí, muchacha? ¿Estás muerta o qué? ¿Qué hace esto aquí? Creo que... ¿Eso que parece un armario? ¿Eso que parece un armario que hay una puerta abierta? Creo que allí había algo. Me suena al menos, ¿eh? Estoy aburrida. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una guerra de almohadas. Hostia, qué guapo está eso, tío. Eso está guapo. Lo siento. Ahora estoy ocupada, buscando a Dart. Viva la ocupación. Eres un rollo, básicamente. Ahí estoy de acuerdo. Es lo mejor que ha dicho Mero desde que se ha unido al grupo. Esto es lo mejor que ha dicho. ¿Qué es eso? A ver. ¡Guau! Intento entender el contexto de esto. No sé si es que ha visto ropa interior o qué. Vale, por aquí no es. Ok. Esto es camino opcional. Creo. A ver. Mil Seso, donde se dirige la mujer alada, es inmenso. Si llega allí, será muy difícil encontrarla. Todos están trabajando duro para poder alcanzarla antes de que llegue a Mil Seso. La música está muy chula, tío. Súper chill. Es muy, muy súper chill, tío. Da gusto, ¿sabes? Es encontrar un sitio así chill, con música tranquilota. Para aliviar tensiones, ¿no? ¡Keyla! Mira la presión. A la orden, señor. ¡Oh! Hostia, que se choca. ¡Uy! Lo siento, Shanna. Bueno, esto ya parece todavía más una sala de máquinas que lo otro. La presión está bajo control. Muy bien. Gracias. Bien, pues vamos a ir hablando con todos. A ver. ¡Eh, guapa! ¿Quieres sudar mucho y ponerte delgada? ¡Dios! No hagas eso. No hace falta que hagas eso. ¡Ah, y los tira fichas! En un sitio con tanto calor, vas a sudar como un cerdo. Te vas a destrozar esa cara tan bonita. Es una máquina increíble. La tecnología. Esto es por el tesoro de Tiberoa. Hay que darlo todo. Aunque debamos ignorar la sobrecarga del motor. Cueste lo que cueste, cogeremos al alado. Así se habla. Di que sí, hombre. Bien, pues a ver qué nos dice Keyla. Este barco es nuestro campo de batalla. Todos hacen lo posible para recuperar el tesoro de Tiberoa. Yo también hago lo que puedo. No puedo ser menos que nadie. Ese es el espíritu, amigo. Ese es el espíritu. Bien, pues ya... Confirmamos que por aquí no es realmente. Bien. Vale, Meru. Que descanses, hija. O lo que sea que estés haciendo ahí en la cama. Uh, la cocinita. Oh, shit. Vamos a robar algo. A ver. Esto parece un horno, ¿no? A simple vista puedo ver 20 clases de especias. A alguien le encanta cocinar. Sí soy. Sí soy. Ah, joder. También dice las especias cuando miras los platos. No tiene puto sentido. Estos son verduritas. Ok. Este es el cocinero, ¿no? Supongo. Ah, Shanna. Oye, ¿qué tal un combate de verduras julianas conmigo? Es verdad, había un minijuego, tío. A ver, vamos a ver la descripción. A ver cómo era esto. Era pulsar la X en el momento justo, pero no recuerdo exactamente cómo, cómo. Estas son las reglas. La persona que corte más verduras, en el límite de tiempo, gana. Si el número de verduras es el mismo, gana la persona que más tiras haya hecho. Hmm. Aquí tenéis una variedad de verduras. Por favor, escoge pulsando el botón X. Sigue pulsando el botón X. Con una vez, cortas espinacas verdes. Con tres veces, zanahorias rojas. Con cinco veces, rábanos blancos. Con siete veces, un repollo grande. No pulses el botón X hasta que ponga la verdura. Quitaré la mano porque es peligroso. Makes sense. A no ser que ganes, el número de cortes no se guardará como mejor resultado. Y si no lo guardas, no se almacenará. Makes sense. Eso es todo lo que puedo decirte. ¿Qué vas a hacer? Vamos a probar. Aunque, quiero recordar que yo era súper malo en esto. A jugar. Se me da bien cocinar. Ah, quieres jugar conmigo. El concurso de verduras, Julianas. Es mi pasión. Es mi vida. Es mi trabajo. Por favor, espera a que me prepare. Okidoki. Vale, a ver. Y si, ¿no? Y si, ¿no? Nah, y si, y si. Buah, menuda... Menuda sobrada, ¿sabes? Pues no recuerdo porque se me daba mal esto, ¿eh? Igual porque me cansaba demasiado rápido cuando era... Cuando era más joven, no sé. Pero es bastante easy. Quizá porque si le corta... Quizá porque si le das a él y le cortas la mano es game over automático. Quizá sea por eso, ¿eh? Nah, easy. Hostia. En unidades hemos estado muy parejos, ¿eh? 38 verduras ellos y 41 Shanna. Ahora ya en veces que hemos cortado ya... Ya... Ya sí ha sido un... Un pasote. ¡Oh, no! Ha ganado Shanna. ¡Sup! Un récord de cortado. ¡Ah! Un récord de número de verduras. Oye, ¿quieres jugar otra vez? Nope. Lo siento. Tengo otras cosas que hacer. Ya veo. Lo comprendo. Cuando quieras jugar, llámame. Bueno, bueno. Gracias por ayudarme con mi trabajo. Nah, hombre. No es nada. Pero esto es algo para ti. ¡Ah! Te daban cosas. Bueno. Como si no me hubieran dado nada. Hostia puta. Joder. Yo ahí todo ilusionado. La madre que me parió. ¡Ay! Bueno. Ah, mira. Las camitas. Nice. Ah, mira. Está Albert aquí, coño. No lo he visto. ¿Has visto a Dart? No. Creía que estabas con él. No. ¿Qué haces, Albert? Cuando escuchas el sonido de las olas, parece como si el mundo respirase. Es muy agradable. Así que he cerrado los ojos. Eres un poeta. Buscaré por otra parte. Okidoki. ¿Por qué se levanta para hablar? No hace falta que te levantes, tío. Puedes hablar sentado. Creo que todavía no has encontrado a Dart. ¿En serio? Hostia, es un piano esto, ¿no? Es que desde vista aérea es un poco difícil. Pero sí, es un piano. Está muy ocupado limpiando. Joder, sí. Lo dejan como los chorros del oro, ¿eh? Están todo el día limpiando. Ah, Shanna. Cuando termine de limpiar, ¿podemos tomar un té? Me gusta la oferta. Siento necesidad de animar a una persona que trabaja tanto. Vale, dice lo mismo. Tomar té es bien. De hecho, me compré... Me compré un té verde con sabor a granada. Que no lo he probado en mi vida. O sea, la granada, por ejemplo, es una fruta que no he probado en mi vida. Y la voy a probar por primera vez como sabor de un té verde. Bastante curioso. Lo vi y me pareció súper curioso. Y por un puto euro que me costó, digo, venga, va, lo pillo, ¿sabes? Son de estos de la Arizona, que seguramente lo habréis visto un montón. Ah, mira, ahí está Hashel. ¡Ay! ¡Hola, Shanna! ¡Hello there! ¡Ay! Creo que se ha dicho. Hoy hace un buen día, ¿verdad, Shanna? Bueno, para mi gusto, demasiado calor, pero bueno, se aguanta. Cuando llegue agosto serán les risas. A ver, amigo Hashel, ¿usted qué dice? ¿Hashel? ¿Puntos suspensivos? Está concentrado. Sí, está contemplando. No debo molestarle. Está reuniendo los chakras ahí. Puntos suspensivos. ¿Qué estará contemplando? ¿Los chakras? Ya lo he dicho. Está fortaleciendo el Taijutsu. El Reina Furia es el único barco de acero en todo sin fin. Hasta puede resistir el ataque de dragón de mar. Suena... Suena delicioso eso. Con el Reina Furia no hay que temer el ataque del dragón de mar. Bueno, veo que otra zona más sin ningún cofre. Cosa que me parece muy raro. Pero bueno, es así. Es lo que hay. Mira. Ahí está el amigo Dart. ¿Estás aquí, Dart? Mirando al cielo. Bueno, mirando al techo del barco. Que son, pues, muchas tuberías. Vamos a hablar con el Comodoro este, o como coño se llame. El Puller. Viajar en barco puede ser duro si no estás acostumbrado. Si no te encuentras bien, descansa. Probablemente se refiere al tema de los mareos, ¿no? O que se suele vomitar. Hay gente que por estar en un barco se marea un montón y vomita al saco. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando iba en transporte público, sobre todo. Y estando acostumbrado de pequeño a mucha autopista. Cuando me metías por una senda con muchas curvas. Pues me daban mareos tochos. O sea, era hardcore, ¿eh? Ahora ya estoy acostumbrado. Pero cuando era pequeño, ojito, ¿sabes? Si no te encuentras bien, descansa. Los mareos son muy desagradables. Sí que lo son, sí. Sí que lo son. ¡Ay! ¡No! Quería hablar con el... Con este. ¡Ah, hola! ¿Disfrutas de este viaje en barco? ¡Ah, hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Mola. A ver, vamos a subir un momento antes de hablar con Dart. Porque creo que estaba Rose por aquí. Que era la que falta, de hecho. O sea, no... Tiene que estar aquí arriba porque no la hemos visto. Y hemos explorado todo el barco. Ahí está. Arriba del todo. Joder, vaya por Dios. Vamos a subir. Hablaremos con el NPC este del medio. Cuando bajemos. A ver, Rosita. ¿Usted qué dice? Hmm... Rose. ¿Me necesitas? No necesito nada de ti en concreto. Pero me preguntaba qué estabas haciendo. Estaba pensando en Dart. ¡Uuuh! Has presionado el botón Shanna. Exclamaciones. Es broma. Damn. Puntos suspensivos. ¿Cómo te la ha colado, eh? ¡Jo, jo! Rose ganando puntos siempre. Has dicho que no me necesitabas. Joder, que se... A ver. Para ser una broma bastante seca la mujer, eh. También hay que decirlo. A ver. Vamos a bajar aquí. ¡No! ¿Qué hago? Ah. Con bajar de la escalera. Pensaba que con bajar era bajar de la escalera. No bajar por la escalera. ¡Ay! ¡Qué puto retraso! ¿Por qué me seguirán a mí más de 4.300 personas? Yo me lo pregunto todos los días. Bueno, pues nada. A comerse otro minuto de animación subiendo escaleras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Joder! Menudo retraso, tío. A ver. Vamos a leer las opciones, por favor. Salir de la escalera. Gracias. A ver. Que no te dice una mierda seguro, pero yo que sé. Me gusta hablar con los NPC, ¿no? ¿Tengo la mejor vista del barco? Nunca se me escapa nada. Ya sea una mujer voladora o un barquito. No sé por qué me ha hecho gracia lo de mujer voladora. Que es literal, porque vuela, ¿sabes? Es un alado Lenus, pero me hace gracia. Ni rastro de una mujer voladora. ¿Seguiré mirando? Me entra la risa tonta a veces y no lo puedo evitar, ¿sabes? Así que... Aguantarse. No hay otra. Me entra la risa tonta, tío. Cuando me entra ya... Uf. Ya... Ya es insalvable. Pues nada, a ver qué dice el darto. Hola, Dart. ¿Dart? Cuando los humanos salen al mar, piensan en muchas cosas. Amistad, amor, la vida... Y el romanticismo. Ahora es cuando Dart se gira y le mete una paliza, ¿sabes? Ah, pues no. Probablemente el corazón de Dart está vagando por el mar. Qué cara de miedo. Debe estar pensando en el monstruo negro. Ah, estaba sentado. Hostia, yo pensaba que estaba de pie. Pero no, estaba sentado. Coño. Ah, Shanna. ¿Ocurre algo? Yo también he estado pensando en el pasado y en el futuro. Y en ti y en mí. Bueno, a intentar sentirse... A intentar quedarse sienta forzado otra vez. Por cuarta o quinta vez ya. Que vamos... Que llevamos de juego. No me gusta nada, eh. Es que me recuerda muchísimo a Final Fantasy VIII esto. Es una de las cosas que más odio de Final Fantasy VIII. Lo forzada que es la relación entre... Entre los personajes que tienen el romanticismo en ese juego. Que no voy a comentar quién es por si no habéis jugado Final Fantasy VIII. Pero el tema del romanticismo en Final Fantasy VIII para mí está súper mal llevado. Me parece súper forzado, tío. Y aquí es igual, eh. Aquí es súper forzado. Realmente. A mi modo de ver, ojo, eh. No me salga el típico true gamer aquí a decirme... No, estás equivocado. Está bien hecho. Porque no sé qué, no sé cuántos. Pues yo qué sé. Enhorabuena. Crack, que es mi opinión, ¿sabes? Yo en ningún momento he dicho que esto sea así y punto. Me lo parece. O sea, es la perspectiva mía. Es lo que yo percibo leyendo los diálogos, ¿sabes? No tiene más misterio. Con el tiempo el viaje acabará. Pues sí. Pues muy bien. Sí, con el tiempo. Pero... ¿Dónde estaremos nosotros? Quiero estar junto a ti, Dart. Pero... Nadie conoce el futuro. Y se va corriendo... Because... En fin. El amor y la vela se parecen. Si no nadas contra corriente y disfrutas, puedes superarlo. Pensar a solas a veces es bueno, pero a veces, cuando escuchas a los demás, se te abre el camino. Esto sí es verdad. Creo que ahora le manejábamos a él. El monstruo negro. Sigo sin saber nada de él. ¿Ves? O sea, es que Dart no piensa en Shanna como en un romanticismo. O sea, está pensando en otras cosas. O sea, es que encima lo deja claro, tío. Desde el puto minuto uno. Que vea a Shanna como su hermana. Y sale el cabrón de Hassel a intentar forzar romanticismo donde no hay. ¿Sabes? Es que me jode. Porque el juego me encanta, ¿eh? A diferencia de Final Fantasy VIII, este juego me encanta. A mí Final... A mí. A mí, ojo. Final Fantasy VIII me parece de los peores Final Fantasy que hay. A mí. Repito. Sé de gente que para... Sé de gente que para esa gente es el mejor. Totalmente respetable. No le voy a decir a ese tío... Oye, que menuda puta mierda de gustos que tienes, ¿no? No son mierda ni son buenos. Son diferentes. Y ya está. Eso no es ni bueno ni malo. Es bueno para él y es bueno para mí. ¿Sabes? Y ya está. No pasa nada. Final Fantasy X es para mí el mejor. Y hay mucha gente que el Final Fantasy X no lo puede ni ver. Por la razón que sea, pero no lo puede ni ver. Y es totalmente respetable. Me jode quizás en parte porque yo le veo muchas cosas a Final Fantasy X que lo hacen para mí el mejor. Y que alguien me diga, por ejemplo, que... Que no le gusta directamente. Pues oye, a veces puede chocar, pero al final hay que respetarlo. Porque cada persona pues es diferente, ¿no? A fin y a cabo. Así que bueno, eso. Puede que Rose sepa algo de él. ¡Uh! Chan, 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 chan. Pues ahora manejamos a Dart. Que lo tenemos más visto que todas las cosas. ¡No, no, no! ¡Para arriba no, tío! Bueno, creo que deberíamos hacerlo así, sí. Vamos a hacerlo así porque si... Si empezamos a... Si empezamos a manejar a todos los personajes y con todos los personajes vamos a hablar con todos los otros. Tardamos aquí la puta vida, tío. Quita, quita. ¿Estás aquí, Rose? Vamos a subir. Tardamos aquí la vida. ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Porque total, ¿cuánto llevamos de vídeo? Por cierto. Llevamos 51 minutos, ¿sabes? Ni de coña me pongo yo a hablar con todos, todos, todos. ¿Qué va? O sea, es que sería... Es una puta animalada. ¿Estás aquí? ¿En qué puedo ayudarte? Es sobre el monstruo negro. He pensado que tú podrías saber algo, Rose. Es verdad. Tu viaje es solo por eso. ¿Sep? Por desgracia, no tengo nada que contarte. ¡Oh! Pues qué pena. ¿Qué vas a hacer cuando cojas al monstruo negro? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Matarle para vengar a tus padres? ¿Eso te dejará satisfecho? La venganza no genera nada. Es lo que aprendí del hábitz. Para serte sincero, no sé qué voy a hacer. O ni siquiera qué quiero hacer. Cuando vea al monstruo negro. Solo quiero saber qué es. Ya veo. Bueno, puedo decirte una cosa. A ver. A verla. ¿Sabes cuál es la fuente del poder de los dragones? La guerra no está en la naturaleza humana. Los humanos luchan al entrar en la locura. Es lo mismo con la venganza. Esta es una herramienta para amplificar la locura, y esa locura es la fuente del poder de los dragones, del caballero del dragón. No lo sabía. Algún día ocurrirá algo, y si no eres capaz de controlar tu locura, no sé si podrás superarlo, dado el tamaño de tu espíritu. Lo siento, es una tontería. No importa. Cuando acabe con Lloyd, proseguiré mi viaje en busca del monstruo negro. Cuando le vea, tendré mi propia respuesta. ¿Sounds good? Ah, coño. Mira, me hace el favor de bajar solo. Mola. Creo que había que ir a buscar a Kongol ahora. Creo que era Darta a Kongol, Kongol a Albert, Albert a Meru, Meru a Dart otra vez, y Meru y Dart a Rose, creo que era. Creo, eh. Creo que era así el orden. No lo tengo apuntado, eh. Lo estoy diciendo de memoria. Vamos a ver si es así. Lo mío no es un viaje. Hostia, ¿ahí qué es? Voy a dar un paseo para variar. Ah, no. Pues es Rose. Vale. Pues es Rose. Pues igual es de Rose a Kongol. Igual es de Rose a Kongol. Que menuda combinación, ¿sabes? Rose y Kongol. Claro, esto realmente, esta parte es, si quieres hablar con todo el mundo y tal, esta parte del juego es bastante larguita. Por eso he dicho que esta parte se veía venir que era mucho más de chill que otra cosa. A Dart se le dan bien las chicas. ¿Está preparado para ser un hombre de mar? No necesito a Dart. Vaya hombre. ¿Y entonces? Tampoco te necesito a ti. Damn. Que secas esta mujer, Dios mío. Ah, pues era con Hashel. Hostia. Es verdad, me olvidé de él. Me he olvidado de él, tío. Qué asco doy. Vale, pues es... Rose con Hashel. Hashel con Kongol. Kongol con Albert. Y Albert con Meru. Creo que es así, ¿eh? Sí. Vale, pues vamos a hablar con Hashel. Venga. ¿Estás pensando en algo? Ah, Rose. ¿Quieres hablar de tu amor? Yo solo pasaba por aquí de casualidad. ¿Puedo preguntarte algo? Venga. A ver. Claro. Tú... ¿Por qué estás con nosotros? Dicen que al principio fue por el espíritu de Dragón de Dart. Pero me parece que eso no es todo. Supongo. Puede que este viaje sea un pequeño descanso para mí. Descanso. Bueno. Cada uno tiene objetivos distintos en el viaje. Pero tú... Parece como si te precipitaras a la muerte. Como si algo dirigiera tu vida. Tu vida. Perdón. No veo el puto texto con el... Con el puto micro, tío. A ver. Me lo voy a acercar un poco. Ahí. No es asunto tuyo. Vaya. Ahí está la Rose clásica. Cómo no. Quizás me he metido demasiado. No puedo juzgar a los demás. Pueblo de Hashel hace 25 años. Hostias. Pues era igual de... Era igual de viejo Hashel. Hace 25 años. Joder. Ya le podrían haber cambiado el modelo. Está exactamente igual, ¿eh? Claire. Tus pasos de ataque son lentos. Da pasos más precisos y rápidos. Sí, padre. Tonta. Durante el adiestramiento no me llames padre. Llámame maestro. Joder. Bastante... Bastante estricto, ¿eh? Lo siento, maestro. Hostia, bastante, bastante estricto, ¿eh? Claire. Tú, hija mía, eras la única heredera de nuestra ancestral Escuela Roja de Artes Marciales. Ya, dice. Aquí. ¿Y por qué no allí? Claire, no puedes dirigir la Escuela Roja con un nivel tan patético. ¡Dios! Hostia, lo ha reventado, al final. Le has implantado un instinto asesino a tu puño, ¿verdad? ¡Ah, Lota! ¿Qué ocurre? ¿Lota? ¿Qué ocurre? ¡Ah, Lota! No me jodas que se la ha cargado. ¡Fuera de mi vista! ¡Lota! ¡Fuera de mi vista! Dice otra vez. Joder, por este flashback podemos dar a entender que... Hashel es un poco... Bastante... Muy... Un hijo de la grandísima puta, ¿sabes? Puntos suspensivos. No... Has atinado muy bien en lo que deberías decir, pero bueno. Como no tiene a la... A la hija delante. He gritado por rabia. Solo intentaba huir del dolor que debemos superar juntos. Como maestro y como padre. Han pasado 20 años desde que dejé el pueblo en busca de Claire. Pero solo he encontrado mi propia inmadurez. Al menos lo reconoce. Al menos lo reconoce. Eso es un paso. A medida que pasa el tiempo me olvido de mis objetivos. Pero Dart y los demás me han dado uno nuevo. Creo que lo que hago ahora es un viaje para respaldar la pasión del joven Dart y sus amigos. Me he puesto muy cursi. Bueno, iré a burlarme de Kongol. ¿Ves? Era con Kongol. Espero que esté desmayado con el Mario. Vale, pues manejamos a Hashel. Genial. Muy bien. Pues ya sabemos a quién tenemos que ir a buscar. Luego era Kongol a Albert y Albert a Meru. Meru a Dart y creo que ya estaba. Así que como veis todavía falta. Son bastantes conversaciones como veis. Y ya de hecho llevamos una hora de vídeo. Vamos a llegar a la hora y cuarto bastante fijo. Bastante fijo además. Porque cambia el diálogo con estos, ¿ves? A ver. Sí, cambia el diálogo. Ah, mira, estaba Shanna ahí. Aquí estás, Kongol. ¿Qué haces solo? ¿Con gol siempre solo? Joder. Ahora no. Amigos, seguir y sin saber. Kongol estará aquí para ver si tú ser líder en vez de emperador Doel. Doel. Era el objetivo de tu viaje, ¿verdad? Hmm, entonces, ¿por qué no hablas con Albert? Puede que sepa algo sobre el pasado de Doel. De ahí, básicamente, la interacción de Kongol con Albert. Porque Albert es el sobrino de Doel. Y le puede explicar cosas de cómo era su tío. Que fue el que salvó a Doel. A Kongol, cojones. Bueno, conversación cortita. Me gusta. Bien. Rey humano. Y ya está. Pues manejamos a Kongol, chavales. Pobrecito, que todavía no lo he usado, ¿sabes? Están todavía sus añadidos a cero. A ver si lo uso fuera de cámaras, ¿eh? A ver si lo uso fuera de cámaras, tío. Nos puede venir muy bien, yo creo, este personaje. Físicamente es poderosísimo este tío. Pero poderosísimo. Ahora, mágicamente es el peor del juego con mucha diferencia. O sea, es horrible. Tiene el peor ataque mágico y la peor defensa mágica también. A ver, me interesa una posible interacción entre Meru y Kongol. Por alguna razón que desconozco. Pero me interesa. Hostia, y el minijuego este de la cocina con Kongol tiene que ser una pasada. Tiene que ser una puta pasada. Kongol en vez de usar el cuchillo usaría el hacha, ¿sabes? A ver, ¿qué se dicen estos? ¡Rollo, rollo! ¡Rollo, rollo, rollo! A que le tira una almohada. Kongol, ven conmigo. ¡Eh, eh! He dicho, eh. ¡Eh! ¡No me ignores! ¿Qué rollo? ¡Quiero vivir una aventura! Bueno, pues básicamente Kongol no ha dicho absolutamente nada. A ver, ¿dónde estaba la... ¿Dónde estaban las habitaciones? Vale, aquí es. Rey humano Albert. Ahí está. Sí, señor. El tocayo. Kongol, querer hablar. ¿Qué es ser amigo? Dart, decir Kongol amigo. Kongol, no saber. ¿Qué es ser amigo? Mi tío Doel era tu amigo, ¿no? No. Yo luchar por emperador Doel para hacer mundo donde todas las especies ser iguales. Pongámoslo así. Los amigos son los que van por el mismo camino. Personas que caminan juntas sin que nadie las dirija, que comparten felicidad y dolor. ¿Eso ser amigo? Sí, así somos nosotros ahora. Aunque tengamos distintos objetivos, caminamos codo con codo. Kongol, tú ya caminas por el mismo camino que nosotros. ¿Qué es lo que pasa con el mismo camino? Bueno. ¿Qué rollo? ¿Alguien quiere ir por ahí conmigo? Le grita a Meru desde la lejanía. Bueno, pues ya tenemos aquí la pista de que Albert tiene que ir a ver a Meru y comerse el marrón, ¿no? Gracias a esas chicas, yo puedo seguir por este camino. Ahora voy a relacionarme con mis amigos. Bien hecho, sí señor. Me interesa una posible conversación entre Albert y Shanna. Por ver qué se dicen. Ah, no estás con Dart. No puedo seguirle a todas horas, pero... Estar así a solas... Me hace sentir que los 5 años de ausencia de Dart nunca existieron. Este viaje es muy duro. Pero soy mucho más feliz que entonces. Me pregunto si es fácil soportar incluso un viaje tan duro cuando tienes a tu ser amado a tu lado. Ser amado. Sigo sin saber qué piensa Dart de mí. Ya te lo ha dicho. Muchas veces. Para él, eres su hermana. Te lo ha dicho a ti y se lo ha dicho a todos los demás. Así que sí. Sí sabes lo que piensa de ti. Básicamente, no piensa lo que tú quieres que piense de ti. No piensa lo que quieres que piense de ti. Que eso es totalmente distinto. Y eso es forzar. Bueno, pues nada. A ver, vamos a... Vamos a buscar a Meru. Vamos a buscar a ese terremoto de niña. Joder, siempre me equivoco. ¿No es aquí? Esto es lo de la cocina. Ay, qué ansiedad. Para arriba, para arriba. Aquí. Ahí. Divirtiéndote como siempre. Venga. No tiene puto sentido, tío. Te pillé. Qué éxito. ¿Esta interacción es tan random? La de Meru con Albert. ¿Es una interacción tan random? Qué bienvenida tan horrible. Nah, es divertida, hombre. Eh, Al. Eres demasiado serio. Tienes que ser más guay como Dart. ¿Estás enfadado? No. Pero tengo una pregunta. Guau, una pregunta emocionante. Meru. Cuando te uniste a nosotros dijiste, todavía hay algo en lo que puedo ayudaros. ¿Es eso cierto? Eh, déjame ver. No sé por qué, pero sí que siento eso. Es cierto. Pero no sé qué es. Al parecer no es una broma. A ver, nuestro viaje es peligroso. No lograremos triunfar si nos lo tomamos a Guasa. Makes sense. Por tanto, quería asegurarme una vez más. No quiero ver morir a nadie más. Ahora, por favor, discúlpame. Pues vale. El rey se ha puesto muy serio. Está en su naturaleza. Es un rey. Esta es mi gran oportunidad para estar con Dart. Pues nada. Manejamos a Meru. Pues nada. Pues vamos a buscar al Tarto. A ver si guardamos ya porque madre mía. Joder. Está guay. Esta parte todo chill y tal. Pero hoy es un día en el que estoy bastante cansado. Porque solamente he dormido tres horas. No es coña. He dormido solo tres horas. Y estoy bastante, bastante cansado. Pero como quiero darle caña al canal, me he puesto a grabar, ¿sabes? He visto a Dart. Guau. Enhorabuena. Toma trofeo de platino. Pensando en algo. Ya sé. Jejeje. ¿Quién crees que es? Vale. Eres tú Shanna. Claro es Meru. Meru. Ni hablar es Rose. Albert. No seas tonto. Hashel. No pongas esa voz. Lo dudo. Pero con gol. Dios. No sé a cuál darle, tío. A cuál le doy. A ver. Voy a cerrar los ojos. Va. Vale. Ha salido. Albert. No seas tonto. Vale. Sale la de mi tocayo. A ver. Albert. No seas tonto. Sí. Soy yo. Soy el rey de Serdio. Albert. Soy la persona más importante de este país. Dios. Vaya patada le ha hecho. Le ha dado. ¿Qué va? Lo sabía. Eres tú, Meru. Vaya. Tengo buenas noticias para alguien que parece muy aburrido. ¿Por qué no te vienes conmigo a una aventura en este barco? Ya he visto mucho. Es otra forma de decir que no, vaya. Eh. Estabas pensando en Shanna, ¿verdad? Si te ve andando con una chica tan guapa como yo, se enfada, ¿verdad? A ver. Aquí sí, sí, sí puede pasar. Sí puede pasar. Porque ya cuando Rose le dijo que estaba pensando en Dark, ya ahí empezaba a soltar humo ya casi la muchacha. Shanna nos enfada por esas cosas. ¿A qué viene esta aventura tan repentina? Pues hay algo que me preocupa. Hmm. ¿No crees que Rose es rara? Es rara. Pero no creo que sea tan rara como tú. Ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo. En el clavo, sí señor. No me refiero a esas rarezas. Creo que hay algo que no nos ha dicho o que está metida en algo oscuro o... Joder. ¿Y tú nos lo has contado todo, Meru? Damn. ¿Cómo la ha pillado? Yo soy la excepción. Sí, sí. Sí, sí. No hables mal de tus amigos. Todo el mundo tiene algo que ocultar. Make sense. Perdón. No quería hablar mal de Rose. Pero es que es fría conmigo y así... No, Meru. No es fría contigo. Es fría con todos. Es fría con todos. No es contigo, es con todos. O sea, no te rayes. ¿Y quieres cambiar de ritmo con una aventura? Ese es mi Dart. Eres súper guay. Vamos. La expedición de Meru va a partir. La expedición de Meru, eh. Vale, pues como veis ahora van ellos dos y lo que hay que hacer creo que era... Teníamos que ir a ver a Rose. Y sí, básicamente como veis llevamos ya una hora y trece minutos. Vamos a pasar de la hora y cuarto. Tres capítulos seguidos creo que llevamos, que me paso de la duración. Madre mía. Rose. Tengo un hambre de cojones, tío. Estoy grabando esto. Son casi las seis de la tarde y no he comido en todo el día. Para que veáis. Lo que tiene hacer hay una intermitente a veces. Una herramienta muy, muy poderosa si se sabe usar para bajar de peso. No es coña, eh. No es coña. No le gastes una jugarreta. No le gustan las bromas. No lo haré. Rose tiene una personalidad misteriosa. Siempre es fría, pero llegada a un punto crítico nos guía por diversos caminos. Ahora estamos vivos gracias a Rose. Estoy de acuerdo. ¡Oh! Exclamaciones. ¿Se viene? Se viene. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Si quita. Sí que te ha pasado. Si queda. Si queda. Luis. ¿Quita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Madre mía lo que se viene Madre mía lo que se viene En el siguiente episodio Ya veréis lo que se viene Ya veréis Vale, pues los dos barcos han colisionado Los dos barcos han colisionado Oh, que spooky Exclamaciones e interrogaciones juntas ¿Qué diablos es esto? Un barco Tiene pinta de ser el barco fantasma Este de la leyenda Que nos han dicho No me lo puedo creer ¿Qué hacéis? Volved a vuestros puestos y comprobar los daños Exclamaciones Exclamaciones Parece un barco real de mil seso Hostia, lo reconoce Tiene sentido, siendo rey ¿Es como un barco fantasma? Sí, Meru Sí, pero sin el como Pero sin el como ¡Anda! Como toro Malas noticias Ha alcanzado la sala de máquinas Keila Que lo arreglen rápido A la orden, señor No podemos perseguir a Lenus así A veces el mar es caprichoso Pero nunca había visto nada igual Esperaremos un poco Ahora no podemos hacer nada Este barco es... Ya verás Ya verás Ya verás lo que se viene en el siguiente vídeo, chavales Vamos a flipar Dart No encuentro a Shanna por ninguna parte ¡Qué sorpresa! ¡Yik! Que eso es como un grito ¿Shanna? Música ominous otra vez Hostia Ha entrado en el... Ha salido disparada probablemente Y ha aterrizado en el barco ¿Dónde estoy? ¡Oh! Hostia Exclamaciones e interrogaciones juntas Ahí va Muertos vivientes ¡Coño! Madre mía Ya puedes escapar bien de ahí ¡Yik! Otra vez Ah, que la están protegiendo ¡Shanna! Y estos desaparecen ¡Jum! Curioso ¿Por qué has venido aquí? No lo sé Al despertarme estaba aquí Esos caballeros me han protegido Pero... Ya se han ido Al menos está sana y salva ¡Vamos! ¡Vamos! Ya que estamos aquí Será mejor que nos demos una vuelta ¡Ni hablar! Yo también quiero ir ¿Me estás vacilando? No sé por qué Pero quiero saber más de este barco ¡Ah! ¡Por favor! Iremos con ellos Así no será un problema Está bien Pero si ocurre algo Volveremos Vale Guay Genial Pues ahora Formación Perfecto Pues la formación será Pues la que ya estaba Dart Albert Y Rose Y nada Por fin podré Pues hacer algo de farmeíto Fuera de cámaras Con el tema de los añadidos ¡Bien! Usaré a Kongol Vale Usaré a Kongol Que ya empieza a hacer algo de falta Así que nada Ya haré combaticos Y esas cositas Vamos a guardar Que tenemos ahí El punto de guardado Si bajáis por aquí Veis que está el triangulito azul Pues Básicamente podéis comprar cositas Y si vais aquí Pues podéis descansar En el punto amarillo Así que nada Yo por mi parte Lo voy a dejar ya Que nos hemos pasado No por mucho Pero nos hemos pasado Esta parte del Reina Furia Ya os dije que era Que era larguita Si queríais leer Todas las conversaciones Ya lo habéis visto Por vosotros mismos Así que nada Bien pues nada Pues estamos en el barco fantasma Como he dicho antes Pues me pondré a subir Los añadidos Fuera de cámaras Y nada Más que nada Pues para ir avanzando Pues un poquito Pues con ello ¿No? Y que más adelante No termine siendo tan pesado Que básicamente Esa es la finalidad Al fin y al cabo En fin chavales Que lo dejamos por aquí Un saludazo enorme Para todos y todas Espero que pues os haya molado Todo lo que hemos visto Aunque haya sido chill En el siguiente vídeo Se viene acción de la hostia Y vamos a flipar Porque se vienen cositas Cositas guapas Para la historia Así que nada Eso Lo dejamos por aquí Si os ha gustado Ya sabéis gente Dejar un buen Y poderoso like Y por supuesto También compartir el vídeo Por vuestras redes Y suscribiros al canal Todo esto que digo Ayuda muchísimo al canal Es muy fácil de hacer No se tarda nada Y además Es totalmente gratis Así que nada Ya sabéis Si queréis apoyar el canal Puedes dejar ahí Una bonita interacción También por supuesto Muy importante Que me dejéis comentarios En el vídeo En diferido ¿Qué os está pareciendo el juego? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué os está pareciendo la serie? ¿El ritmo de vídeos Que estoy trayendo al canal ahora? ¿Qué os parece todo esto? ¿Vuestro personaje favorito? ¿Personaje menos favoritos? Comentarme cualquier cosita De las que hayamos visto en el juego ¿Cuál ha sido vuestro mejor momento? ¿El peor? Etcétera Así que nada Ya sabéis Todo eso ayuda A que el algoritmo Posicione mis vídeos Y pues me recomiende A gente nueva ¿No? Así que nada También pues por supuesto Tenéis el Twitter En la descripción del vídeo Mi servidor de Discord Por supuesto Y también pues Mis nicks De las diferentes plataformas Para que me podáis agregar Nada más Amigos Amigas Nos dejamos por aquí Un fuerte abrazo Para todos y todas Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós